Para muchos diciembre es un mes muy especial. Siempre pensamos en la Navidad o el Año Nuevo, fechas que invitan a soñar y a pasarlo muy bien. Sin embargo, para otros es la etapa final de un trabajo sostenido para llegar a la universidad, poder alcanzar ese sueño de estudiar una carrera y no morir en el intento. Ya han pasado muchas décadas, modalidades y estrategias que ponen fin a 12 años de estudios, desde la primera infancia hasta la ancianza media, todas ellas con distintos nombres. Hoy tenemos la nueva prueba de acceso a la educación superior, PAES, la que debuta entre el 28 y el 30 de noviembre y trae muchos cambios enfocados en brindar un mejor acceso a la educación superior a través de un proceso más equitativo y flexible. ¿Qué pruebas conforman la PAES? PAES obligatoria de competencia lectora, 65 preguntas, 2 horas y 30 minutos. PAES obligatoria de competencia matemática 1, 65 preguntas, 2 horas y 20 minutos. PAES selectiva de ciencias, 80 preguntas, 54 preguntas, módulo común y 26 preguntas, módulo electivo, 2 horas y 40 minutos. PAES selectiva de historia y ciencias sociales, 65 preguntas, 2 horas. PAES de competencia matemática 2, 55 preguntas, 2 horas y 20 minutos. También entre los cambios más importantes de la nueva PAES se encuentran, por ejemplo, los siguientes. La nueva escala del puntaje de las pruebas, que ahora pasan de cien a mil puntos. Antes eran de 150 a 850 puntos. La adición de una segunda prueba de competencia matemática 2, diseñada para profundizar en saber y aplicar las matemáticas para carreras que tienen una base de esta asignatura como eje principal. Asimismo, el nuevo proceso ahora permite postular a 20 opciones, en tanto que el sistema anterior permitía hacerlo solo en 10. La entrega de resultados se efectuará el martes 3 de enero de 2023, iniciándose ese mismo día el proceso de postulación que concluirá el viernes 6 del mismo mes. Pero antes, desde el 12 de diciembre, los alumnos podrán acceder a un simulador de postulación que habilitará el DEMRE, con el objeto de que los estudiantes se informen del proceso de postulación y no cometan errores que puedan dejarlos fuera de su carrera de preferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.